Bueno, no había que hacer una modificación, puesto que aquí no es el papá de la huereja. Íbamos a estar juntos, a mí me parecía que era padrísimo que volviéramos a trabajar, pero Reinaldo estuvo de acuerdo y eso a mí me encantó. De hecho, traíamos otro proyecto y de repente, bueno, se pensó en este. Y lamentablemente, pues, Benito se bajó del barco. Pero para nosotros, pues, bueno, personalmente, muy difícil, independiente del programa, porque el programa podía estar o no estar, y sí, para mí fue una pérdida muy, muy grande. En el momento en que, porque era el día del piloto, el primer día de grabación de piloto, cuando sucedió el accidente, yo llegué en 10 de la mañana y Reinaldo me estaba esperando para avisarme que estaba hospitalizado Benito. y la primera persona que él me propuso fue al flaquito y luego me platicó que él le dijo, sin ningún problema, yo grabo y cuando Benito se recupere, este papel es de él, ¿no? O sea, él como compañero, como amigo, todo, ¿no? Entonces, él estaba dejando nada más para apoyarnos y él dejaba el programa. La vida no lo quiso así y tuvimos, bueno, pues, este, esa pérdida grande, grande, muy grande, pero también Dios nos regaló un gran, gran, gran actor para este proyecto, el señor, la quito y vainista.